El gobierno panameño no cerrará el acceso al canal de los barcos de bandera venezolana. Esto lo aclaró el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en una entrevista con Yoconda Tapia de La Voz de América. Sin embargo, la crisis humanitaria de Venezuela preocupa al mandatario panameño. No, eso no es una posibilidad porque nuestro tratado de neutralidad es claro. El canal es un canal al servicio del mundo. Nosotros somos muy respetuosos. La autoridad del canal de Panamá, condicionalmente, es un ente protegido, autónomo y al servicio del comercio mundial. Lo único que hizo Panamá fue hacer un trámite. La Comisión Nacional de Blanca de Capitales envió esa comunicación a los entes financieros del país. No tomamos sanciones, pero hubo una sobre reacción por parte de Venezuela afectando la conectividad entre nuestros países, suspendiendo los vuelos de nuestras aerolíneas a Venezuela. Y nosotros hemos respondido con sanciones a sus aerolíneas. Y bueno, pareciera que esto se está escalando. Nuestra idea no es escalar más esta diferencia, pero sabremos entonces hacer valer también nuestros recursos para defender los intereses de nuestro país. A nivel del Grupo Lima, lo que estoy planteando principalmente es estar preparados para un posible éxodo de venezolanos si el presidente Maduro insiste en las elecciones del 20 de mayo. Cualquier ayuda humanitaria a seres humanos que están en un momento de desesperanza en sus países es algo positivo. ¡Gracias!